Y información científica o de ingeniería también, que es lo mismo. Entonces, bien, cuando se quiere información científica, entonces, hay diferentes medios, diferentes formas como se publican. Antiguamente, ustedes comprenderán, pues, tenía que ser impreso, ¿no? Entonces, pucha, que era carísimo el gasto de papel. Imagínense que un documento que llegue, pues, desde Inglaterra, supongamos, o desde Francia, tenía que ser, pues, hecho en papel, encima puesto en sobre, con, llevarlo al correo, es decir, que costaba un platal, ¿no? Entonces, era muy, muy caro. Cambios ahora, pues, con la Internet, es baratísimo, ¿no? Yo, inclusive, hago mis boletines, no me cuesta nada, ¿no? De acuerdo, lo distribuía por cientos. Entonces, vamos a ver la información científica. ¿Cuáles son las principales formas? Primeramente está el journal. Un journal, o revista científica, pero el nombre de revistas no se adapta bien, porque revistas da otra impresión. Entonces, en realidad, es un journal, ¿no? Traducción como un jornal, pues, no tiene una traducción propiamente dicha, ¿no? Entonces, un journal, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un documento, en este caso, como una revista, como una revista, que contiene artículos científicos de determinado tema. Bueno, ¿está claro qué cosa es un journal, entonces? Viene a ser una especie de revista que contiene artículos, pero sobre un tema determinado. O sea, no es sobre un montón de temas. Por una revista normal, por ejemplo, te compran caretas, que tiene cuchoscientos temas, ¿no? Diferentes. En cambio, una revista científica o journal, es diferente porque es sobre un solo tema, nada más. Donde publican artículos y, lógicamente, habrá journals que son mensuales, habrán otros que son bimensuales, habrá otros que son anuales, hay otros que son irregulares, a veces, a veces sí, a veces no, como dicen. Entonces, por ejemplo, cada especialidad tiene sus journals, ¿de acuerdo? Cada especialidad. En Oceanografía también hay varios journals diferentes, pero ya es prácticamente con la internet, ahora son en línea, pues, ¿no? O sea, no es en forma de revista. Y, en realidad, vale la pena, no lo creo, porque supongamos, antiguamente, en la época del ingeniero Gersi, o en mi época, venía, pues, un journal mensualmente, y de repente había algún artículo que a uno le interesaba, ¿de acuerdo? Pues, supongamos, vengan diez artículos. A veces venía uno de interés, a veces ninguno. Entonces, era una pérdida de plata, pues, ¿no? Yo, me acuerdo, tenía uno que estar suscrito, ¿no? Entonces, sí, y no solamente a un journal, porque de repente no salía en ese, pero salía en otro. Lo que a uno le interesaba, entonces, suscribirse dos, tres, cuatro journals, era, pues, un platal, ¿no? Entonces, sí, y a la final en la casa se amontonaba, pues, ¿no? Todas las publicaciones, ahí papel, olía a papel, se salía, bueno, en fin, polillas. Bueno, entonces, era otro tiempo, ¿no? Ahora no, el journal viene todo en, como les digo, en línea, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, miren, acá hay un International Journal of Marine Science. Entonces, digamos, la gran mayoría están en inglés, en alemán, en francés, en otros idiomas, en castellanos hay poco, ¿no? Y además de la especialidad, peor todavía, dependiendo de la especialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice 2017, volumen 7. Quiere decir que este programa debe ser anual, entonces, cada año, ahorita sería el 2021, ¿no? Volumen, en el volumen 9, o en el volumen 8, estamos en agosto, ¿no? Y así van saliendo en serie, ¿no? Esta es la carátula, y adentro están los artículos. Y ese SNN, ¿qué quiere decir? Que este es un journal que está indexado, ¿entienden? ¿Qué quiere decir indexado? Quiere decir que está, digamos así, es clase A1. En pocas palabras, no publican cualquier corazón. Es un journal de alto nivel, ¿de acuerdo? Pero este solamente es para ciencias marinas, y ya ustedes ven el pescadito, es una cuestión de biología. O sea, en cuenta no hay un draca de oceanografía ni nada por el estilo. Marine Science. Acá tienen otro, por ejemplo, Fisheries and Aquatic Sciences. Este, por ejemplo, es para acuicultura, de hecho. En el momento que dice Aquatic Sciences, ya eso es acuicultura. Cada uno ya conoce su journal, ¿no? Este, por ejemplo, es en alemán, ¿no? Entonces, y acá está la universidad de donde proviene, ¿no? Facultad de pesquería de la Universidad Eichs. Este es en Alemania. Y acá también tienen, otra vez, el ISSNN, que quiere decir que es un journal de primer nivel, ¿de acuerdo? Está indexado. Acá tienen otro, por ejemplo, International Journal of Oceanography and Aquaculture. O sea, este es para acuicultura, para maricultura. ¿No? Medwin Publishers. Este más bien no está indexado, no aparece la indexación. Entonces, quiere decir que es un journal que, lógicamente, es de muy buena calidad. No, pero no está indexado. Este es otro. Miren, este es de Borneo. Journal of Marine Sciences and Aquaculture. También. Volumen 1, 2017. Quiere decir que este debe ser de enero de 2017. ¿No? No, es un journal publicado por el Borneo Marine Research Institute, University of Malasia. De Malasia, miren. Tienen su journal. En la facultad, desgraciadamente, la foca no tenemos nada. Pero estas universidades, por ejemplo, es una universidad que tiene su propio journal. No está indexado, pero publican tranquilamente. Acá hay otro en comida, en alimentaria. Fue un po' internacional. No, Italian Journal of Food Sciences. ¿No? Revista italiana, Di Ciencias di Galli Alimenti. Ya está en el italiano. Acá está volumental, volumental. Están indexadas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, de alimentos. Acá hay otro, miren, ve. Journal of Food Sciences, para comidas. Todo lo que es ciencias alimentarias. Miren, es de diferentes lugares, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá tienen el volumen. Y miren acá, está mostrando alimentos, en fin, ¿no? Este febrero de 2013, volumen 8, número 2. Volumen 78, o sea, 78, número 2. Journal of Food Sciences. Y así, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay journals de diferentes especialidades. ¿Está claro? Entonces, ustedes tienen, si necesitan información, ¿qué hacen en el journal? En el Google ponen journals de tal área, ¿no? Ingeniería pesquera o lo que fuera, ¿no? Entonces, se puede encontrar información. O si no, la manera más práctica de conocer qué journals necesito o debería consultar. Conversen con sus profesores. Así de simple. Profesor, ¿qué journals me recomienda para la especialidad, no? Pues lo que tengo interés. Ahí está. Listo. Entonces, este es, digamos, normalmente esto hay que suscribirse, ¿no? Suscribirse y pagar, en fin. Pero hay otra forma mucho más directa, como vamos a ver. Esta es la forma más cara, si se quiere, ¿no? Esta es la más barata y la más efectiva. Y es la que yo uso normalmente. Porque me trae la información que yo necesito. A mí, ¿qué me interesa? Pues si me trae, por ejemplo, oseanografía, me trae oseanografía en el Atlántico. ¿Qué me interesa oseanografía en el Atlántico? Porque yo no trabajo en eso. No me interesa. Entonces, en cambio, acá yo puedo escoger lo que yo necesito. Miren, alertas de Google. ¿Qué quiere decir? Que en Google ustedes se suscriben, ¿me entienden ahí? Para suscribirse. Y tienen que poner en forma muy precisa cuál es la especialidad que necesitan. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, por ejemplo, en mi caso, supongamos. ¿Cómo lo he hecho yo? Pongo fenómeno el niño. Lo pongo en castellano. Fenómeno el niño. Pero también lo pongo en inglés. ¿Qué cosa pongo? Enso. E-N-S-O. Que es lo que se usa en inglés normalmente porque la ñ no existe en inglés. Entonces, enso, ¿qué quiere decir? El niño, sovereign oscillation. Entonces, yo pongo una primera opción. Fenómeno el niño en castellano. Segunda opción, enso, en inglés. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cada artículo, inclusive artículos periodísticos, lo que sea, artículos científicos, lo que ustedes se puedan imaginar que salga en el mundo teniendo esos dos temas y me lo mandan diariamente. Diario. Diario. No les exagero. Me digan cuatro, cinco, hasta más. Diario. Algunos me interesan. Por ejemplo, supongo el fenómeno del niño y el impacto que tiene en Malasia. Un momentito. Lo veo, no lo leo porque sencillamente no me interesa lo que está pasando en Malasia. Entonces, yo escojo lo que me interesa de lo que me está llegando. Hago clic y abro y ahí está el artículo. Si es un informe periodístico, lo que fuera. Ahí está. Y me vienen diferentes idiomas. Porque, como es en su en inglés, me puede venir, por ejemplo, en, muchas veces me llegan en chino, a veces me ha llegado hasta en coreano. Pero de todo el mundo me llega información. Y acá tienen el ejemplo, mírenme, Google, fenómeno del niño, notificaciones diarias. Este era el 2017, lo uso como ejemplo. Entonces, miren, en noticias lo que me viene, por ejemplo, Trujillo, edificaciones, paridad, fenómeno del niño. O sea, cuando encuentra fenómeno del niño, automáticamente, Google lo selecciona y me lo envía en un paquete. ¿No? Cajas y llanas, seguro, por el niño. Entonces, ahí está el artículo, pues, del comercio. Temporadas, ciclónicas, necesitas menos, la prensa, Honduras, miren, de otro país. Entonces, pero como aparece por el niño, aparece la palabra del niño, inmediatamente, como yo he puesto en la clave de entrada esa palabra, entonces, automáticamente, Google me lo envía a diario. Bueno, al recibir este correo electrónico, porque te has suscrito a alertas de Google. Entonces, anoten ahí, alertas de Google, es donde tienen que entrar y suscribirse de acuerdo al tema que les interesa, sobre todo para tesis, etc. Y ahí me llega la información de todo el mundo. Puede ser lo que fuera, hasta con videos, con todo bien. En cambio, hay otro. Este es más sofisticado, miren, es alertas de Google académico. ¿Se dan cuenta la diferencia? Este es Google, fenómeno del niño. El otro, este es, digamos, a nivel periodístico, si se quiere, a nivel general. Este es alerta de Google académico. Ajá. Entitled, el niño, enzo. Estas son las dos palabras que yo he puesto, se dan cuenta, en inglés y en castellano. Entonces, por ejemplo, acá me mandan este, artículos ya directos. Y miren, acá está el enlace, ¿ven la manito? O sea, quiere decir que yo hago clic en este artículo, inmediatamente me sale. Podemos Satellite of Foreign, niños, entonces, en Indonesia. Entonces, por ejemplo, pregunta, yo abriría esto para leerlo, a menos que vive en Indonesia, o que es interesado en Indonesia, lo abriré. Si no, lo dejo, sencillamente. Dice, influencia del tipo del niño en Northwestern Pacific, o sea, en el Pacífico noroccidental, y en el Océano Índico tropical. Entonces, más o menos, no creo. Por ejemplo, de un journal chino, miren, ah, ve, Journal of Chinese, Journal of Journalology, Animnology. Este es un journal chino. No, no me interesa, no, ¿de acuerdo? Pues, St. Marlin, San Lucas, México. O sea, este es para el niño y la niña, pero en México. Entonces, así me llegará diariamente. Pregunta clave, chicos, presten atención. ¿Tendría yo que leer todos esos artículos? Díganme. ¿Qué me dice? Bueno, sería lo que más importa, creo. Claro, o sea, si me dice algo de Perú, Ecuador, me dice lluvias en la costa peruana, algo, o algo que a mí me interesa en particular, entonces lo abro. Bueno, yo quiero abrir, abro acá, vamos a alojar el artículo ahí. ¿No? Se supone que ahí debe abrir. Está demorando un poco. Ahí está, miren, ve. Ahí está abriendo. O sea, lo que yo quiero ahí, por ejemplo, ahora acá, error 504, quiere decir que no está seguramente el artículo. Vamos a abrir este, a ver qué pasa. Debe estar ahí. A veces lo sacan los artículos, o sea, ya lo publican un tiempo y después ya no los ponen. Eso es lo que sucede a veces. O acá también a veces aparece, ahí está, miren, ve. ¿No? Influencia de dos tipos del niño, en el Northwestern Pacific y en el Océano Índico Tropical. Ahí está el abstract, el resumen, miren, ve. Ve. Referencias. Entonces, ¿qué sucede? Este artículo, por ejemplo, me trae solamente el abstract, la introducción. Si yo quiero el artículo completo, como es de Springer, es alemán, la editora, entonces tendría que, ok, ahí aparece una opción donde dice abrir en PDF. Pero cuando yo pongo abrir en PDF, me sale todo el artículo completo, pregunta, la respuesta es no. Lo único que me sale es, señor, tiene usted que depositar 40 dólares por leerle el artículo. O sea, algunos de ellos son pagados. ¿Entienden? Cuando quieres leerlo todo, tienes que pagar. Normalmente es entre 35 a 40 dólares por artículo. Pero hay otros que no. Viene el artículo completo, completo. De Krebs, ¿no? Este fue chino, ¿no? De Spengu, Yu Yu. Bueno, el chino no me sale muy bien. ¿No? ¿De dónde proviene? Journal of Oceanology and Nymdology. Número 36, acá desde el 2018. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿está clara la figura, chicos? ¿Despierten? ¿Está claro? O sea, el artículo que esté citado en Google no quiere decir que necesariamente esté todo el artículo. Puede estar, como en este caso, solamente el abstract o resumen. ¿Está bien? En el caso de que ese artículo completo y me interesa, ¿qué cosa hago? Muy simple. Lo copio y lo pego en Word. ¿Se dan cuenta? Lo copio y lo pego en Word y lo pego en mi archivo. ¿Bacán, pues? ¿Cuánto pagué? Nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, si es un artículo, por ejemplo, para una tesis crítico, ¿no? Que si es que no, que no leo esto, estoy fregado, no, no me va a salir, necesito el artículo. Caballeros, pues tienen que ir y pagar sus 40 dólares, ¿no? O sea, pagar con tarjeta, pues, ¿no? Y les mandarán el PDF o le mandan un enlace, un link para que ustedes cliquen y con ese enlace abren todo el artículo. ¿Está bien? Entonces, depende, ¿no? Depende. Quiero que tengan bien claro esto, por favor, porque esto es la clave para, no solamente ahora para que la tesis, no, 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 sino ya más adelante. Como profesionales, esta es la clave y esto no está en ninguna parte. ¿O dónde lo van a aprender esto? Si no se le, honestamente, ¿sabían ustedes esto antes? ¿Ah? ¿Conocían que existía este tipo de material? ¿De cajón? No, ingeniero. Ah. No, ingeniero. Ya ves. Entonces, está claro, ¿no? Entonces, tú buscas ahí y ahí está la lista, ¿ok? Ahí busco. Acá hay uno en PDF, por ejemplo. A ver, vamos a ver, no lo hayan sacado. PDF. PDF. Este está en PDF. Esta máquina que uso tiene 16 de RAM. Es una máquina muy, muy potente. Miren, ahí está bajando ya. O sea, quiere decir que sí está. No, acá ven el relojito este que quedó. Ahí va. Ya está. Miren, ¿ah? Clic. Ahí está el artículo ya. Vamos a ver. Debe estar completo porque si es PDF quiere decir que está completo. Miren, ahí está. Ve. ¿No? Satellite Auto for the Niño Industry. Porque dice el niño. Entonces, me lo va a citar. Miren, ve. Este de acá. ¿De dónde viene? Apply Climatology, Gravity School, Bo, 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 Agricultural University. La Gran Flauta. ¿De dónde es? Parece que es de la India, ¿no? Creo que sí. Sí, pues, a Marismas. No me sale muy bien el Indisch. Bueno. Ah, Indonesia. Ese es de Indonesia. Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics. Este es de Indonesia. Miren, ve. Este es el artículo completo. Abstract. Su resumen. Y eso lo vamos a ver después. ¿No? Las partes que tiene. Porque si no, ahorita va a ser demasiado. Se van a saturar. ¿Ya? Entonces, quedamos en que más adelante, así como ahora estoy haciendo un extra, vamos a hacer un extra, pero sobre cómo es esta vaina de los artículos, las partes que tienen, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes vean en este momento es de que la información, vamos a reducir un poquito para que sea mejor, que la información es completa. Se dan cuenta, miren, ve. Está todo. Está todo el artículo. Ve. Ve. Y miren, gráficos a colores, todo perfecto. ¿Qué cosa haría en ese caso si me interesa, chicos? ¿Qué haría? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Suponga que este artículo es muy interesante y me interesa. ¿Qué hago? No necesito ni copiarlo, simplemente archivo y lo guardo en mi carpeta que tengo, pues, en mi computadora. Y ahí está todo. Miren. Ve. Con las referencias bibliográficas, esto lo vamos a ver. Ahí está, ¿no? International Journal of Remote Sensing and Air Sciences. Ahí está. Entonces, en pocas palabras, y en términos sencillos, habrán artículos que vienen en, digamos así, en la web, y otros también vienen en PDF, pues, ¿no? En la web, pero en PDF. Los estos, los de PDF, son los mejores, ¿no? Porque cuando uno copia también a veces hay que arreglarlo, en fin. En cambio acá no, ya está todo listo. ¿Cómo decir? Servidito en mesa. ¿Cuánto les costó? Respuesta. Nada. Ahí está la información, ve. Lo que sí tienen que leer, por lo menos leer en inglés, porque estos journals, etcétera, vienen, pues, en inglés, ¿no? Yo diría un 80% están en inglés. Cierro acá. Tintín. Cierra todas las pestañas. Y listo, ¿no? Entonces, ya tengo la información que necesito, ¿no? Y ahora, ¿dónde me quedé? Vamos a ver. Ahí está. Ya. Entonces, miren, continuamos. ¿Cómo la ven? ¿Está bien, chicos? Ya. Ahora vamos a ver qué cosa es un newsletter. News en inglés es, digamos, noticias, ¿no? Letter, carta, ¿no? O documento, ¿no? Entonces, un documento de noticias. Entonces, este es diferente. Este ya no trae artículos, sino trae noticias sobre un tema, o puede ser, por ejemplo, de una compañía que publicita, digamos, sus equipos, sus cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia? Estos no son artículos científicos, se han hecho, ¿no? Entonces, repito, lo que publica son artículos, mejor dicho, noticias sobre, puede ser, equipos, por ejemplo, en caso de compañías, un newsletter, o puede ser sobre un tema también, noticias. Por ejemplo, supongamos, yo creo, estoy interesado en equipos de sonido, como uno sabe, entonces me trae las noticias de los equipos de sonido de diferentes países del mundo, pero son noticias, no son artículos, no son artículos científicos como los que acaba de ver ustedes, ¿no? Son noticias. Entonces, vamos a ver algunas de estas newsletters. Por ejemplo, el FIS newsletter, este es el para ustedes, de cajón, el FIS newsletter, este trae información de pesquería de todo el mundo. Y me llega a diario, por lo menos me traen 10 a 15 referencias de todo el mundo sobre pesca, nada más, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven acá, artículo completo, el reporte de Atún, por ejemplo, ¿no? Las Ageless, son unas islas que hay en el Pacífico, ¿no? Acá, por ejemplo, información sobre Chile, tiburón viajero, me trae acá, simplemente dice, gran expectación científica, está generando un tiburón a su lejo marcado en Chile el año pasado, con una marca epaguetica, apareció en Nueva Zelanda el 12 de mayo, entonces, po, 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 po. Me interesa esto, ahí, entonces, acá tengo, miren, ¿ves? Lo ven, artículo completo. Hacen clic ahí y pueden entrar al artículo completo. ¿Entienden? Entonces, acá, y este en castellano, miren, el Feast Newsletter, este en castellano. Entonces, ustedes, obligados, tienen que suscribirse a este. ¿Se acuerdan? Feast Newsletter. Entran al Google, ponen Feast Newsletter, ahí le sale, y ahí le sale el formato, digamos, para que ustedes pongan su correo electrónico, en fin, la información de ustedes, personal. Y les llega a su correo todos los días, a mí me llega Sacrosanto todos los días. Salen las capturas, la parte económica, es decir, depende, pues, si me interesa el artículo, lo abro, si no, está bien. Hay días, por ejemplo, que veo, no hay nada que me interese, ok, no hay problema, no pasó nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta? Respuesta, nada. Es gratis. Entonces, está claro, entonces, lo que es el Newsletter. No son artículos científicos, sino son, más bien, noticias de diferentes especiales, digamos, de diferentes áreas, pues, la parte económica, puede ser la parte captura, puede ser la parte biológica, en fin, lo que se les ocurre, ¿no? Pero todos relacionados a la pesca, ¿de acuerdo? Todos, ¿no? Este es el Feast Newsletter famoso. Acá tienen otro, por ejemplo, que yo recibo diario también, este es el Space Weather. Space Weather. ¿Qué quiere decir? Que este es para ver el clima, pero no en la Tierra, sino el clima planetario. Y acá me viene información de astrofísica, por ejemplo, de, por ejemplo, acá, por ejemplo, Active Sunspot. ¿Qué quiere decir? Me está informando sobre las manchas solares, la actividad de las manchas solares en el día. Porque este de acá es al día, informa todo lo que se puedan imaginar sobre el sistema, digamos, sobre toda la actividad que ellos le llaman, pues, la climatología del espacio. Entonces, ahí está todo. Porque los cométalos, meteoritos, lo que se puedan imaginar está acá, ¿no? De acá. Entonces, es una información muy sofisticada, ¿no? ¿No? Acá dice News and Information, ¿no? Noticias e informaciones acerca del Sun Earth Environment, o sea, del ambiente solar terrestre. O sea, en pocas palabras, de, digamos, el espacio. O sea, este es a nivel de la NASA. Es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, pues, este tema, ¿no? Si a alguien no le interesa el tema, no se va a suscribir a algo semejante. No se olviden que también soy físico de carrera, ¿no? Entonces, conozco todo esto también. Entonces, así como recibo información del mar, también recibo información del espacio. Ahí está. Acá tienen el de la NASA, por ejemplo, que también lo recibo a diario. Del Caltech, del California Institute of Technology, ¿no? Day in Review. Entonces, acá me trae toda la información de lo que son satélites, todo lo que es la NASA, que están, por ejemplo, del Curiosity, que está explorando Marte. En fin, lo que se puedan imaginar, ¿no? De todo lo que es tecnología, digamos, del espacio, pero ya de la NASA propiamente dicha. Porque ese es su, digamos, así es su newsletter de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y acá dice, este mensaje fue enviado a Antonio Salvatacatacatán, desde, ¿no? JPL Newsroom. O sea, JPL es el Jet Propulsion Laboratory, ¿no? Newsroom, o sea, el salón de noticias del Jet Propulsion Laboratory. ¿De dónde? De la JPL, justamente, de la NASA, ¿no? Government. O sea, esto viene directamente de la NASA, me llega la información. ¿Cuánto cuesta? Gratis. No pago un centavo. Y tengo información de todo. Fíjense, por un lado tengo la información física, en astrofísica, y por acá tengo la parte tecnológica, completa. ¿No? Y todos los días me llega. A veces leo todo, a veces leo una parte, lo que me interesa, ¿no? Veo acá, este es el cuirino, y dice, a ver qué está pasando en Marte. ¡Pip! Entonces entra allá de lo que está sucediendo. Este es otro, podemos decir, de la Woods Hall Oceanographic Institution. También lo recibo, Oceanus Magazine. Este viene, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y ahí pertenece justamente al Woods Hall, el Instituto Oceanográfico de Woods Hall. También está, este queda en Boston, en Estados Unidos. También está por ahí. Entonces, acá está, ¿no? Ocean Web World para Antonio Salvatger. Y acá me llega lo mismo, pero información del mar en este caso. Acá está, directamente hago clic acá y entro todo lo que me interesa. Entonces, y acá es en caso que no quiera suscribirme o retirarme, unsubscribe. Le hago clic ahí, pongo que no, no, formato, y me dejan de enviarlo. Pero siempre recibo también este de la universidad, como le digo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, es por mi especialidad. Acá, por ejemplo, por hobby, me interesa el sonido, equipo de sonido, y todo lo que es sonido y también video, todo lo que es televisión y toda la tecnología de Punda. Me llega Sound and Vision también. News de audio-video entusiasta. O sea, para entusiastas del audio-video. Entonces, estos son, me vienen artículos sobre la tecnología, nuevos productos que han salido, nuevos televisores, nuevos equipos de sonido. Es decir, una locura. Por supuesto que acá uno tiene que conocer la parte técnica, ¿no? Porque la información que viene, pucha, que es pura electrónica, ¿no? De todos estos sistemas. Entonces, es un detalle muy, 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 muy peculiar, ¿no? Entonces, conocer de electrónica y que a uno le guste sencillamente, ¿no? Para estar al día en qué cosas están pasando, ¿no? En el mercado, viene con precios, con todo, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. También me llega, este me llega normalmente cada 15 días. A veces demora como cada un mes, pero siempre me llega la información. Y también viene con propaganda de equipos también, ¿no? 1700, bueno, 192, wow. Son caros. Entonces, este, también, en este caso es un newsletter, ¿no? Pero ya de otra área, no es un área ya comercial, si se quiere. Ahora vamos a ver acá lo que son los boletines, ¿de acuerdo? ¿Qué es un boletín? El boletín, ¿qué viene a ser? Es información sobre un tema específico, por supuesto, ¿no? Pero, estos son más frecuentes. Por ejemplo, hay boletines diarios, ¿no? ¿De acuerdo? Hay algunos que son semanales. El IMARP tiene algunos que son semanales, otros que son mensuales, ¿no? Otro que también hay otros que son diarios. Entonces, varía, pues, ¿no? De acuerdo a lo que uno necesita. Entonces, y de la información que uno quiera. Por ejemplo, el boletín, ahí está mi boletín. Este es mi boletín. Ahí está. Se acerca la onda Kelvin Free, en fin, ¿no? Y este es el último, por ejemplo, lo he puesto hace un rato. 71 boletín ASP, porque voy a 71 a fin de mes, porque es mensual. Ya estaría el 72, o sea, 6 años. El primero de agosto, ahí está, ¿no? Mi nombre, ¿no? O sea, no lo físico, mi correo. O sea, por bicentenario le puse ese adornito. Y acá está, digamos, la introducción, donde digo qué cosa contiene el presente boletín. Normalmente son 18 a 20 hojas, más o menos, ¿no? Y con un resumen al final. Se incluye el resumen del último comunicado del ENFEN también, pues, me pidieron que lo publique. Ya le digo, no hay ningún problema, yo se los publico, listo. Y acá siempre pongo un artículo, pongo, pues, esta vez ha sido de las Naciones Unidas, de cambio climático, para que hagan clic y puedan entrar y leer el artículo completo, que es inmenso, como cinco hojas. Entonces, y hasta más, quizás, enorme. Y siempre le pongo una fotito ahí motivando, ¿no? Porque justamente en cambio climático hablan sobre las sequías y todo, entonces, una fotito, ¿no? Siempre le pongo una foto ahí. Acá pongo, lógicamente, mi, ¿quién soy? Pues, no, pues, ya le digo, ¿quién es este pata? Aquí está, pues, ¿no? Soy el becario Fulbright, la maestría en Estados Unidos, profesor principal, ya retirado del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, que enseña 800 años. Y también profesor del Departamento de Hidráulica y Pesquería, FOPCA, de la UNFB. O sea, la FOPCA también se hace conocida por todos lados. Y consultor y conferencista, que es lo que normalmente me dedico, pero ahora ya estoy descansando más tranquilo. ¿Y a qué voy a hacer también? Ya mi hijo profesional, un solo hijo, y mi hijo tiene hasta un doctorado, así que... Y sí, pata, sí, ya se pasa, y es más pata y peor, para viajando por todo el mundo. Entonces, este es el boletín, digamos, ¿no? Acá que voy a... Un momentito voy a buscarlo acá. A ver, permíteme un segundito, voy a ubicarlo, el boletín está acá. Está en Villa, ¿no? Voy a poner acá 72 o 71. 71. Voy a ubicarlo más rápido, porque son tantos boletines que ya no se acercan a donde querían. Este es. Este está en PDF. Entonces, lo que estoy haciendo es abrir el boletín para que ustedes lo vean. Ya después vamos a analizarlo, lógicamente, porque ustedes van a aprender a manejarlo también. No, vamos a abrir un poquito acá. Ya, este es el último boletín. Como ven acá, es el mismo, ¿no? Ahí. Entonces, acá, la presentación. Por mí, acá estoy más jovencito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, miren, lo que hice fue analizar ondas Kelvin en diferentes años. Entonces, siempre pongo un artículo introductorio. No artículo, sino una sección, le he llamado yo, ¿no? En esta sección trataré acerca de las ondas Kelvin durante el niño y la niña, ¿no? Entonces, analizo las ondas Kelvin en el niño 97, en el 2015 también, y también en la niña del 2010, ¿no? Entonces, hago un análisis. Y acá simplemente le pongo un comentario, ¿no? Para que entiendan de qué se trata. Y acá es donde arranca ya la parte de información, ¿no? Por ejemplo, figura, muestra, evolución de las anomalías térmicas en todo el Pacífico. O sea, arranco con todo el Pacífico, ¿se dan cuenta? Comparo lo que pasó en julio, o sea, acá lo que pasó en todo durante julio, ¿no? Y este de acá es lo que pasó en el mes anterior, o sea, en junio, ¿de acuerdo? Este es de junio, este es de julio, para que vean cómo va cambiando. Después acá, este es mucho más complicado, porque acá ya veo cómo es la condición superficial y condición subsuperficial a través del tiempo. Esto, repito, lo vamos a ver con calma más adelante, ¿no? Porque ahorita no serían saturados. Acá también, cómo han evolucionado la temperatura en el Pacífico ecuatorial. Ta, 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 hasta fines de julio. En este mes haré hasta fines de agosto, ¿no? Y así voy avanzando. Acá veo cómo varía la temperatura en agosto, por ejemplo, la primera quincena y abajo la segunda quincena. O sea, a principios de mes, a fines de mes, ¿no? Para que vean cómo va cambiando. Y acá, como pueden ver, está frío. Y acá normal, pero en esta parte está frío. No hay nada especial. Acá este es el más grave, porque acá es donde analizo las ondas Kelvin. O sea, cómo corre el calentamiento, el enfriamiento debajo de la superficie. Pero, repito, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien con su comentario acá breve, nada más. Porque en realidad es una guía para que el lector pueda orientarse, ¿no? Acá analizo el nivel del mar. Analizo también las temperaturas subsuperficiales en serie de tiempo, que le llaman. Vamos a ver después. Miren la cantidad de información que hay acá. La temperatura en el mar peruano, miren. Primera quincena, segunda quincena, se dan cuenta. El mar peruano, lo nuestro. O sea, se dan cuenta que voy bajando. Primero empiezo todo el Pacífico, después el Pacífico y Ecuador, después la costa peruana. Miren. Y acá está la costa peruana, miren. No, tumbes, paitas, todo, todo, todo. Está canalizado. Bueno, con su comentario, ¿no? Termino con eso y entro allá a lo que es pronósticos. En diferentes zonas del Pacífico. Este es lo que nos interesa, los pronósticos, cómo son. Después lo vamos a analizar. Esta es una modalidad. Este es un modelo que utilizan en la NOA, ¿no? El modelo acá, el CFSB2. Acá está el nombre que tiene CFSB2 de la NOA. Acá hay ENCEP COPL Forecast System Model Version 2 CFSB2. Ese es el nombre que tiene el modelo. Acá pongo los pronósticos de la IRI, la IRI CPC. Entonces, donde está justamente cómo va a evolucionar la temperatura en el Pacífico y Ecuador. Porque ahí es donde se define el niño. Entonces, en azul vemos que hay tendencia a la niña por el octubre, noviembre, diciembre. O sea, es más azul que otra cosa. El niño es este rojo y acá no hay nada. No sé, al presidente lo han hecho patinar. No hay niño ni nada. Y acá también lo mismo, los pronósticos de diferentes modelos. Miren la cantidad de modelos que hay acá. Modelos dinámicos, modelos estadísticos. De todo el mundo. Y ahí simplemente pongo el comentario arriba de qué se trata. Este es el modelo, por ejemplo, de la NOA. Este es el clave. Miren, agosto, septiembre, octubre. Y lo que pronostica es temperaturas debajo de lo normal, azul. Y no sé dónde han sacado que va a haber niño. No, no hay nada. Miren, al contrario. Está todo frío acá. Y justamente ahorita está configurándose de esa manera. Acá frío. Para octubre, agosto, septiembre, octubre. A fin de este mes pondré septiembre, octubre, noviembre. ¿Se dan cuenta? Los pronósticos. Esa es la forma como trabajo. Aquí tenemos no solo eso. Y ahora tenemos acá no solo la temperatura del mar, sino también las precipitaciones, lluvias. Este es el pronóstico de la Unión Europea. Este es de Europa. Y hacen de todo el mundo. Este es el famoso copérnico. Así le llaman el sistema copérnico. Este es el modelo C3S. Entonces, acá, ¿cómo va a ser? Agosto, septiembre, octubre. O sea, agua más que todo fría. Sub y acá, fría. Y las lluvias. Cuanto más verde es, más lluvia. Y cuanto más marrón es, más sequía. Entonces, acá para nosotros es normal. No hay ningún problema como cualquier año. Un poquito más de lluvia en Iquitos para arriba. Y entonces, eso lo informo acá. Este modelo es muy bueno. El modelo que usa el C3S, ¿no? De copérnico, europeo. Acá le pongo el resumen del comunicado del ENFEN. ¿El ENFEN qué es? Entonces, es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Está metido el IMARP, el SENAMI, el IGP, la Dirección de Hidrografía, el Instituto de Defensa Civil, la Autoridad Nacional del Agua, el CENEPRED. Entonces, todas estas organizaciones tienen su boletín donde hacen este informe mensual. Ya está comunicado oficial ENFEN 07-2021 del 12 de julio. Entonces, me llamaron ellos mismos, amigos, me llamaron, me dijeron, Antonio, me dicen, ¿por qué no? En tu boletín, que está bien bonito, ¿por qué no nos publicas tu resumen? En nuestro resumen de nuestro trabajo. ¡Ay, qué bacán! No hay ningún problema. Le digo, no lo he hecho sencillamente porque no tenía la autorización y no vayan a molestarse. Pero me dicen que lo publique, se lo publique hasta con sus colorcitos, bien bonito. Me dicen, ahí están bien contentos. Aquí ya no hay problema. Todos estamos en el mismo bote. ¡Qué propensas! Todos estamos por el Perú, no hay ningún problema. Entonces, ahí les publico también, cada mes. Y, por último, viene con su resumen. O sea, alguien que esté muy ocupado, muy apurado, y ahí le pongo una copiadora todavía, copia esta hoja y lo pega ahí en donde te trabaja. Y ahí está. Estas son las proyecciones. ¿Qué ha sucedido y qué se pronostica? En forma bien ordenadita. La fecha, todo, todo, todo. Abajo también su foto, como siempre, para motivar. Siempre foto artística, como siempre. Y acá, dice, si usted es nuevo lector y desea recibir mensualmente, y sin costo alguno, el presente boletín, escríbanme simplemente. Hay un montón que me escriben. Y yo simplemente les agrego su correo a las listas que tengo, pero tengo varias listas. Ahí es un montón. Son cientos. O sea, no les exagero. Son cientos. Entonces, este, les envío. A fin de mes, como ahora estoy a, digamos, trabajo solamente en consultorías, entonces ya no tengo que estar, correr para aquí, correr para allá. Entonces, tranquilamente tengo tiempo, me siento, me pongo mi música en el Spotify Premium, y bien bacán, escuchando buena música, me pongo a enviar mis correos. Y esto lo voy preparando durante el mes. O sea, no venga a pensar que te lo preparo un día o dos. Normalmente, a la quincena ya tengo ya avanzado, ya. A la quincena. Y después lo único que voy haciendo es completar mi información, aumentando cosas. Ya tengo ya la información. Entonces, este, por ejemplo, es de 16. Hay otros que son de 18. Depende, pues, ¿no? La cantidad depende de la, digamos así, del material, ¿no? A veces se presta para 18, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos temas interesantes. O a veces hay unos gráficos que me parecen importantes, ¿sí? Entonces, los aumento, ¿no? ¿Qué les pareció el boletín, chicos? ¿Qué les pareció? Interesante. A fútbol. Ya lo he colgado, por si acaso, en archivo, junto con la clase. Que ahora voy a colgar la clase. Pero esto ya está colgado ahí, ¿eh? Y lo voy a hacer todos los meses. ¿De acuerdo? Ahora no vayan a pensar que este es adorno. Por si acaso, no vayan a pensar ni... Ah, está acá, colores. Miren, esto va a ser para el examen. Les aviso. Está claro. O sea, en el examen yo les diré... Y el examen es oral. Les mostraré a ver qué ves ahí. Y me van a tener que interpretar qué cosa es lo que está pasando. Qué cosa es lo que está informando. ¿De acuerdo? Y así les mostraré diferentes gráficos. No es más, ni siquiera de este año. Pueden ser de años anteriores. ¿No? Entonces, este... Le muestro el gráfico. Le va a ver y interpreta también qué cosa es lo que está diciendo ahí ese gráfico. ¿No? ¿Estamos? Entonces, no vayan a pensar que esto es solamente porque... Para que digan que el profe está haciendo su boletín. No, 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 no. Esta es la información que ustedes necesitan. Esta es la información clave. Ingeniero, ¿lo puede publicar en... En archivos, en Teams? Sí, está en... Ya está. En archivos, ya está. Lo que pasa, Inge, es que no todos estamos en... En el... No nos ha terminado de agregar a todos. Yo no estoy agregado. Todavía no me aparece el cuadrado de su curso. Están compartiendo el... Ah, ya. Entonces, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Pídele a la delegada. Pues la delegada está por ahí. Sí, Inge, pero de todos modos... ¿Nos podría agregar a los que nos faltamos para que nos llegue todo ese hecho? Ah, ya, para agregarlos, ya. Entonces, miren, háganme un favor. Pasen de la delegada sus nombres y ella me lo pasa sencillamente. Yo lo cargo ya ordenadamente a todos. ¿Está bien? Pues si te cargo a uno, después al otro, después al otro, va a ser un enredo. Mejor, por eso tenemos a la delegada, que ustedes la conocen, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí está, se llama Guamán, ¿no? Guzmán, perdón, Guzmán. Guzmán Guamán. ¿No? Entonces, a ella sencillamente le dan su información. Ella me lo pasa por el WhatsApp, porque tenemos WhatsApp. Entonces, me pasa la información y automáticamente los agrego. Y no hay ningún problema. ¿Qué les parece? Y para la próxima clase, todos felices y todos contentos. ¿Está bien? ¿Ya? Y entonces, ahí ya van a poder entrar a los archivos. O si no, directamente le piden a ella. Mándame el boletín y se lo manda. Porque ella lo tiene. ¿Está bien? Como es PDF, entonces no hay ningún problema. Si imaginan antes, ¿cómo hubiera sido? Ahí anda, fotocopiado. Y imagínense, estos boletines se imaginan en blanco y negro. Ya que no sale nada. Justamente los colores son el alma. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. Mencionó programas de artículos científicos. Sí, justamente es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. Los artículos científicos. Es lo que hemos estado viendo. Ahí está. Información científica. No, así como, sí, así como el newsletter, el newsletter, este, ahí había. Sí, newsletters, acá están. Journals. Alertas de Google, que este es el más efectivo de todos. Newsletters, ahí están. Y este es el de pesquería. O sea, para ustedes, el más importante de todos es este. El Fist Newsletter. Dentro de este, ahí, se puede conseguir lo que son los artículos también, ¿no? Los artículos científicos. Ah, ya, no. Para artículos científicos tienes que usar esto. El alerta de Google. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de alerta. Uno que es el Google normal, que vendría a ser artículos científicos. Artículos periodísticos. ¿Está claro? Estos son artículos periodísticos. Ahí están, miren. El comercio, RPP Noticias, la prensa de Honduras, de México. Y sabe, Dios de dónde. El otro, este es el científico. Alertas de Google académico. Ahí es donde tienes que poner las palabras claves también, ¿no? Pero bien claras, ¿sabes? O sea, si no conoces la palabra técnica en inglés, averíguala bien antes de ponerla. ¿Está bien? Supongamos que te interesa el Fishing Gear, por ejemplo, porque quiere decir redes de pesca. ¿De acuerdo? O sea, tienes que buscar la palabra exacta. Porque Google lo que te va a dar es cuando encuentra la palabra exacta. Acá, inclusive, me la ponen negrita. ¿Se da cuenta? Dice el niño. ¿Por qué? Porque yo le puse el niño acá, pues. Mira, ve. El niño. Otra vez. El niño. Otra vez. O sea, Google me está diciendo, mire, por si acaso, este es el artículo que usted pidió. Porque acá dice el niño. ¿Está bien? Ahí está. ¿Lo ves? El niño. Y puede estar en inglés, puede estar en alemán, puede estar en chino, japonés, puede estar en, como yo me llamo, hasta en coreano. ¿Por qué? Porque en ese artículo, el título está, dice el niño. Y lo demás está en coreano. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como funciona. Eso también lo voy a subir ahora a la internet. Para que, o sea, archivo, lo voy a poner también esto en archivos. Para que ustedes también lo tengan y ustedes revisen esto. Mire, yo acá, les estoy dando la formación ya como profesionales. Ojo. Esto tranquilamente podría ser una cuestión ya para posgrado, ¿no? Desgraciadamente. ¿En qué curso lo van a enseñar esto? Honestamente, dígame. ¿Podría estar en el sílabo de algún curso esta cuestión? Definitivamente no. Porque es una cuestión ya profesional. En el sílabo, ¿qué tal contenido del curso? Tal cosa, tal cosita, tal cosota. Es como un resumen, una cosa ahí. Nada más. Pero la clave está acá. Porque es de la manera como se van a desarrollar más adelante. Inclusive para sus tesis y todo lo demás. Ahí está. Acá sale, por ejemplo, los autores, ¿no? Sale el journal. Podemos decir, Chinese Journal of Oceanology and Clean Knowledge. ¿Ve? Ahí está. Y sale un pequeño, no resumen, sino un pequeño extracto para uno ver de qué se trata, ¿no? Acá también están los APIs, los nombres. Por ejemplo, está en castellano porque es, ¿no? Y dice Journal of the Marine. Clic, 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 porque seguramente el nombre es muy largo. Y acá, en inglés, me está diciendo de qué cosas se trata, ¿no? Bueno, si me interesa, como he hecho ahorita, clic, lo abro. En algunos casos, está solamente resumen. Y si yo quisiera leer todo el artículo, pues me va a costar. 35 a 40 dólares. Si está completo, en buena hora. Puedo copiarlo en Word o si está en PDF, simplemente lo guardo directamente. Yo tengo un archivo gigante ahí de montones de publicaciones que son de mi interés, ¿no? ¿Está bien? Entonces, guardo mi información. Ahí está. Los newsletters son noticias, digamos, sobre un tema determinado. Pero no son artículos científicos. Son noticias simplemente, ¿no? Pero sobre un tema. Y en este caso, Swiss Newsletter es sobre pesquería. Noticias sobre pesquería. ¿Está bien? Este de acá es sobre ciencias del espacio. Bueno, porque es mi interés personal, en fin, ¿no? Este otro de la NASA, porque me interesa. Siempre me han gustado los temas espaciales, ¿no? No se olviden que yo he crecido en la época de la, digamos, en la competencia que hubo, pues, entre Estados Unidos y Rusia para ir a la Luna, ¿no? Entonces, ha sido mi época, mi niñez, mi juventud. Yo me la he pasado justamente en ese, digamos, durante esa época, ¿no? La carrera espacial, que le llamaron, ¿no? La carrera espacial, ¿no? Yo la he vivido, ¿no? Yo me acuerdo la primera clase que tuve en la Uni, justamente, que fue al siguiente día que el hombre llegó a la Luna. Al siguiente día. O sea, me quedé ahí como una amanecida para ver a Neil Armstrong llegando a la Luna, y a la mañana siguiente tenía mi primera clase en la Universidad de Ingeniería, ¿no? De 69. Imagínense. Por eso que me interesa mucho esto, ¿no? Me apasiona, realmente. Pero para mi especialidad, acá tengo, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Pero hay más. Y este porque me gusta, pues, ya. No es porque sea de mi carrera, pero me gusta, ¿no? Y siempre me ha gustado, ¿no? Hasta ahora. Me gusta mucho la música también. Entonces, por eso. Con toda confianza, chicos, para terminar, hagan preguntas, porque, repito, esto no lo van a encontrar, pero ni con vela. Si tienen preguntas, con toda confianza. Díganme. Yo tengo una pregunta sobre su boletín. Como ha soltado esa información, que el otro año va a haber un fenómeno del niño. O sea, quisiera saber, o sea, con su experiencia de usted, cómo se ve la configuración o la dinámica de ese gráfico que nos mostró hace ratito, ¿no? Ya, mira. Este, no me voy a usar. Mira. Claro, ahí está. Ahí está. Este de acá, como dice acá, mira, a ver. Modelo. Este es el modelo. Se observa la previsión del modelo ENCEP, COPLES FORGAS, NUEL, TACATACATACA, de la NOA, en el Pacífico Tropical, entre 30 grados norte y 30 grados sur. ¿De acuerdo? Y acá, mira, te dice, condiciones iniciales. 17 de julio de 2021 y 26 de julio de 2021. O sea, entre el 17 y el 26 del mes pasado se corrió el modelo. Last update. O sea, en qué momento se cerró ya que de cargar datos fue el julio 27. O sea, a fin de mes. Julio 27, ¿no? ¿Por qué? En 10 días. ¿No? Julio 27 del 2021 se cerró y se corrió el modelo. ¿Para qué? Para hacer el pronóstico entre agosto, septiembre, octubre. ¿Te das cuenta? Y ahí claramente tú ves de que en el Pacífico Central, que acá se define el niño. El niño no se define en la costa peruana. Ojo. Acá se define el niño. Pero resulta que la temperatura es debajo de lo normal. Y es cierto. O sea, debajo de un... Y más adelante en otra figura lo pongo, de que debajo del mar. Vamos a ver acá un momentito. Acá también, mira, a ver. Septiembre, octubre, noviembre. O agosto, septiembre, octubre, ¿no? Que es el que puse a fines de agosto. Acá está. Agosto, septiembre, octubre. O sea, la barra azul. 30% de probabilidades de enfriamiento. Septiembre, octubre, noviembre. La probabilidad aumenta 40%. Octubre, noviembre, diciembre. La probabilidad está casi en el 50%. O sea, quiere decir que las tendencias salen fríamente. No sé de dónde miércoles han sacado que va a haber niño. Es absurdo. ¿No? ¿No? Ahora, ¿qué tanta fiabilidad tiene esto? Evidentemente yo puedo correr el modelo y lo puedo hacer correr de acá tres años en adelante. Pero no quiere decir que sea cierto, pues, ¿no? Entonces, yo lo puedo manejar con dos barras. Suficiente. No me hago más problemas. ¿Por qué? Porque al siguiente mes se actualiza esto. Entonces, ¿qué hago yo pronosticando? Acá tres, cuatro meses y el próximo mes se va a actualizar. Pero yo sé que la tendencia es el enfriamiento. Y acá, por ejemplo, si quieres ver las aguas subsuperficiales, está acá. Acá. Ven. Mira esto. Profundidad. 450 metros. Y este vendría a ser el Pacífico ecuatorial, ¿no? Entre Indonesia y Sudamérica. Indonesia a la izquierda. Sudamérica a la derecha. Mira esto, chico. Julio 2, 2021. Y tú te das cuenta que acá hay una mancha caliente, ¿no es cierto? Que está viniendo. Esta es la onda Kelvin cálida. Pero mira lo que pasa el julio 12. Diez días después nada más. Mira, mira. Esto que estaba azulito, ahora mira cómo ha crecido. Ve. Esto significa agua más fría que lo normal. O sea, quiere decir que venía un calentamiento y se frenó. Ve. Acá se frenó clarito, loco y duerme. Se frenó y acá se enfrió. Y mira lo que está pasando en julio 22. Diez días después nada más. Mira cómo se ha crecido esto todo. Mira. Estás hablando de anomalías de menos 3. Debajo de lo normal. Y esta es una onda Kelvin pero fría, ¿no? Ve. Entonces, ¿esto qué te está diciendo? Que seguramente de acá, el próximo gráfico, ya lo tengo, el próximo gráfico, lo tengo. Y se nota claramente de que el enfriamiento ha crecido más todavía, ¿no? Entonces, acá yo lo monitoreo. Eso se llama monitorear. O sea, estoy siguiendo el fenómeno. Tac, 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 tac. Y semana a semana yo bajo información. Y por supuesto no voy a poner todos los gráficos. Yo tengo esto cada semana. Pero, lógicamente, como el paper o el journal, en este caso, este boletín, en este caso, el boletín, como es mensual, entonces tengo que poner cada 10 días. Entonces digo, mejor lo pongo cada 10 días, el 2, el 12, el 22. Ya sé qué está pasando y ya sé cuál es la tendencia. ¿Te das cuenta? No hay nada de calentamiento. No hay. ¿De dónde sacó la información? No se sabe. Todo el mundo está rajándose la cabeza. ¿De dónde sacó esa información? ¿Quién le dijo? Le han echado la culpa al ingeniero Gersi. No sé. Fue el pelado. Ya le echaron la culpa. Está con su sombrero de ronder ahora. Entonces, por eso, ¿no? Acá también, pues, no sé. Si vamos viendo. Acá esta es la... Bonito. Acá también. Pronóstico también, ¿no? Pacífico Central. El pronóstico, mira, ve. Tendencia al enfriamiento. Hacia abajo. Ve. Mira. Octubre, hasta enero, febrero. Mira, ve. Es enfriamiento. Todo. Para esta zona del Pacífico Central. Para la que está acá por la isla Galápagos. El pronóstico también es de enfriamiento. Ve. Lo que pasa es que acá hay mucha dispersión. Eso lo vamos a ver más adelante en clase, ¿no? A qué se refiere a todas estas líneas ahí que aparecen. Entonces, este... Tiene mucha dispersión el modelo ahí, en este caso. Por eso yo publico modelos de diferente procedencia y de diferente tipo. Acá es una, es otra. Este es otra. Y este también de la Unión Europea. Este es otro. Del Copérnico. ¿Se acuerdan? A ese nivel trabajo, ¿no? Ahora, la ventaja que tengo es que sencillamente como es mi boletín, lo hago yo, lo distribuyo yo, no tengo concumiso con nadie, lo puedo hacer de 16 páginas, 20 páginas, 100 páginas, pues ya. Me dio la gana de hacerlo de 100, ya lo hago de 100. Y no tengo que consultarle a nadie, ni decir que me va a ir a mi jefe, a ver que... Pucha, no vaya a ser que se ofende el jefe, me goten del trabajo. No, en lo absoluto. Soy independiente, ¿no? Y como me dicen algunos, a mí, necesita tener agallas para publicar algo así personalmente. Por supuesto, soy un profesional y puedo hacerlo, pues. ¿Qué les pareció? A ver, vamos a ver. Vamos a ver algunos comentarios, a ver qué me dice... A ver, Abel Soto, ¿estás por ahí? Abel Soto. Bueno, ya les he dicho la próxima, yo tomo lista y se acabó, ¿ya? A ver, Juan Carlos Moroco. Sí, Ingenio. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué te pareció el asunto de la información científica o de ingeniería? ¿Cómo la viste? Sí, Ingenio. ¿Qué te llamó la atención más? Me pareció interesante. Sobre todo, bueno, las fotografías que mandó sobre los cambios de temperatura. Ya, no, no, me refiero a lo último que estamos viendo ahora en la tarde. ¿Cómo va a cambiar de mes a mes? Ingenio, una consulta. También en sus informes pone aspectos actuales como la influencia en la pesquería respecto al dólar, al incremento excesivo del dólar. No, 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 para nada. Lo que yo publico es solamente sobre lo que yo no... Solamente datos de negocio, claro. Oceanografía física es mi área. Entonces, van a notar ustedes que yo no menciono nada de anchovetas, ni capturas, ni nada de eso, porque no es mi especialidad. Yo no soy ingeniero pesquero, ¿entiendes? Conozco algo, en fin, lógicamente por lo que trabajo con ustedes, pero mi especialidad es Oceanografía Física y publico en Sobre Oceanografía Física. ¿De acuerdo? Ahora, que los pesqueros le saquen provecho, esa es otra cosa. Entonces, ya ellos interpretan, ahí tienen la información. Pues, muestra de boletín, llega también a la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Y también a diferentes empresas pesqueras, ¿no? Les llegan, ¿no? No te olvides que también lo publica el Correjo de Ingenieros, en el capítulo de pesquería lo publica. Lo publican también en la Asociación de Ingenieros Hidráulicos y Ambientales. Entonces, quiere decir, también a ese grupo también le llega. También lo envían también a todo lo que es el sector agricultura. Todo el sector agrícola también lo recibe. Porque este es como un árbol, ¿no? Va a uno y de ese va a otro, a otro, a otro, a otro y circula, ¿no? Y yo sé porque me llegan por muchos correos, ¿no? De gente que ni conozco, ¿no? Ayer, pues, como me he llegado justamente de uno de los bancos más importantes, justamente preguntándome sobre este asunto, ¿no? Del niño y si hay niño o no niño. Y es uno de mis lectores, ¿no? Preocupado, ¿no? Entonces, le aclaré la situación, ¿no? Entonces, va para todos. Diferentes sectores. No se olviden que en estos desastres entran, pues, todos, ¿no? Entra también la Facultad de Ingeniería Civiles, también lo recibe, ¿no? De todo hay, de todo. Pero curiosamente, los que más me escriben son los de agricultura, ¿no? Ellos son los que más me escriben. Ingeniero. Sí. Dime. Ingeniería, si uno mismo quisiera modelar los datos, ¿existen páginas web que nos proporcionen eso? ¿Perdón? No te escuché bien. Si uno mismo quisiera modelar los datos, ¿existen páginas web o plataformas que nos proporcionen esos datos? No. Mira, ¿sabes qué sucede? La NOAA, por ejemplo, es National Oceanographic Administration de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que ellos tienen una red mundial, digamos, con equipos y todo lo demás. Eso lo vamos a ver también más adelante en el curso. Entonces, ellos tienen esos datos al día. Yo te puedo decir la estructura térmica del Pacífico el día de ayer. Ahorita te lo digo. O sea, entro a su página web y ahí hay la plataforma y sé manejarla. Y tranquilamente puedo decir, mira, la temperatura acá es así, así, la estructura térmica. O sea, ahorita, o sea, para el día de ayer, ¿te das cuenta? Entonces, ellos cuando hacen su boletín de la NOAA, por ejemplo, pues tienen su boletín. Entonces, ellos manejan toda esta información a nivel global y la concentran, digamos, en diferentes temas. Ahora, un boletín para Atlántico, otro para Océano Índico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Para procesar esa información de tantas fuentes y tan rápido, evidentemente necesitan supercomputadoras. O sea, una computadora normal no puede manejar esta información. Es demasiado. Es demasiado. Ellos usan computadoras del nivel que tiene acá, pues, el Ministerio de Economía, ¿no? Ese es el nivel de computadora que usan. No es la pensada que entonces es una PCI. No, olvídate. Son supercomputadoras, ¿no? Lo mismo también, si vieran la página web, pues, de Copérnico, pues, ¿no? La Comunidad Europea es una monstruosidad, porque tiene información de todo el mundo. Y meteorológica, atmosférica, oceánica, y lo que te puedas imaginar, ¿no? Y lo mismo ocurre también con la NASA, etcétera, ¿no? O sea, trabajan a ese nivel. Alguna información de datos también publican, pero es muy poco, ¿no? En realidad, lo que publican. Después hay información, mira, también hay información sobre oleaje. Eso lo vamos a ver más adelante. Te puedo decir el oleaje como el estadístico. Le llaman la climatología. Le llaman de oleajes. Y te puedo decir en cualquier punto del océano cómo es, ¿no? De qué altura son las óvulas, qué periodo tienen, qué direcciones preponderantes. Te puedo decirles las estadísticas. Todo, todo, todo. O sea, la información ahora es gigantesca, ¿no? Es gigantesca. Todo es a nivel de softwares ahora, ¿no? Tienen softwares especializados, cada uno de ellos, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Después de que ahora no existe, pues, el Leonardo da Vinci que conozca todas las áreas, ¿no? Es imposible, ¿no? La cosa, pues, este... Es absurdo. La cantidad de información es tan grande que no se puede, ¿no? No se puede. Por eso justamente que les he dicho. Identifiquen sus áreas que les interesa. Es por eso. Porque al final van a tener que trabajar en áreas determinadas. No pueden trabajar en todo. No se puede. Demasiado. Para hacer una cosa tienen que hacerla bien. Yo les digo, les menciono el caso de Miguel. Él me dijo, porque lo he vivido, pues. Él, por ejemplo, su tesis de ingeniero la hizo sobre contaminación minera. Su tesis de maestría lo hizo en contaminación minera. Y su tesis doctoral en contaminación minera. Punto. Porque eso es lo suyo, pues. No se dispersa. Porque también hay geólogos que se dedican a ubicar yacimientos. Hay otros que se dedican a geotecnia. Cada uno de los suyos. Pero él no es. Él quiso dedicarse a contaminación minera. Pues, ya. Y se ha dedicado todo a contaminación minera. Y también contaminación producida por industrias y cuestiones de ese tipo. Entonces, trabaja en eso. Y le va muy bien. Por eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, el que no tiene plus, está muerto. Así de simple. Como profesional, yo les digo. Tienen que tener un plus. ¿Qué quiere decir un plus? Quiere decir que tienen que conocer su especialidad. Pero al mismo tiempo, también tienen que tener algo más que otros no tengan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos un patita que trabaja en ingeniería pesquera, pero está interesado en diseños. Y el patita es un experto en AutoCAD. ¡Uh, uh, uh, la, la! ¿Quién le va a ganar? ¿Quién le puede ganar? Nadie. Porque maneja justamente. Tiene el plus. ¿Cuál es su plus? Que maneja todo lo que es diseño, pero con AutoCAD. ¿Se dan cuenta? Es un experto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, supongamos un pata que les interesa la cuestión. Que les interesa la cuestión económica y el pata va y se lleva cursos en ESAN. ¿Quién le va a competir? Bien difícil. ¿Cómo le compites a un tipo así? En su área. No hay forma. Es un pata que conoce, pues, y tiene cartones, tiene diplomas, pero de la ESAN. ¿Se dan cuenta? En mi caso, por un poquito. O sea, la anografía está muy bien para el compítame, pues. Yo soy becario fútbol ahí de los Estados Unidos. ¿Cómo compites? ¿Se dan cuenta? Es así. Esa es la forma como se hace. O Miguel, por ejemplo, él tiene el doctorado en ciencias ambientales. ¿Quién le va a competir en cuestiones ambientales? Y es geólogo y todavía tiene maestría en minería. ¿Quién le va a gastar? ¿Cómo? No hay forma que le ganen. ¿Por qué? Porque hay un plus. Hay un plus que quiere decir que dominan su tema, pero aparte tienen algo. Tienen algo. Algo que lo refuerza. Piense ya como profesionales. Mira, mientras están de alumnos, son amigos, todo lo que sea, el momento que tengan que competir, ahí los quiero ver. Y no solamente van a competir con sus compañeros, van a tener que competir con gente, por ejemplo, de la agraria, con gente de la Universidad de Huachu, de la del Callao. Entonces, la única forma de que ustedes puedan competir bien es teniendo plus. Y el plus le va a costar tiempo y le va a costar esfuerzo y también le va a costar dinero. Es así. Cuesta. Ahora, si quieres les engaño y le digo, no, ya salen su curso, ya aprueban, sacan su diplomita y con eso ya están bien vaca. Mentira. Le estaría mintiendo. Mentira. Tienen que aprender a planificar lo que quieren hacer. Miren, yo les digo, cuando ayer estudié afuera, he tenido la oportunidad de conocer mucho, mucha gente de diferentes países, en fin, he trabajado con ellos. Hay un defecto que tiene el latino en general y el peruano en particular. Y se lo voy a explicar. Presten mucha atención porque esto no tengo libros. El peruano es muy dado a decir, es que voy a, o voy a, es que. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner acá esto. ¿Qué quiere decir voy a y qué quiere decir es que? Les voy a explicar. Vamos a anular esto ya. ¿Me pueden ver bien? ¿Sí? ¿Me ven? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Miren, ¿qué quiere decir voy a y eso qué? El peruano es muy dado a decir voy a, voy a hacer algo. Sí, voy a hacer algo. Esto y bueno, y así sí lo voy a hacer, claro, sí. Y a la final no lo hace. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Es que, ¿no? Es que la situación es que se me presentó esto y que se me presentó el otro. Y busca miles cosas para justificar su incapacidad. Pues su incapacidad. Entonces, es un defecto que yo lo he observado. Y es muy típico del latino. Mire, yo en mi caso, primero que he estudiado en Estados Unidos con gente, con gringos. Y otra más, la mamá de Miguel tenía ascendencia alemana. Por lo tanto, en mi casa llegaban alemanes. Llegaban a mi casa. Alemanes de Alemania. O sea, no alemán chicha. No, alemanes alemanes. Llegaban a mi casa. Y su comportamiento, y medio lo aprendió. Uy, papá, es completamente diferente. Es como cuando tú me conversas de la vida que has tenido allá. ¿Por qué? Porque acá en el Perú no aprenden a planificar. No planifican nada. O sea, dicen voy a, pero no hacen nada por alcanzar lo que decían que iban a hacer. No. Es lo mismo que cuando terminan el colegio. No, tú vengas al anuario del colegio. No, sí, voy a ser ingeniero. Voy a ser médico. Voy a ser no sé qué. Voy a ser no sé cuánto. Oye, hijito, ¿y qué cosa has hecho? ¿O qué piensas hacer para llegar a eso? Ah, no sé, pues ya se verá. ¿Qué? Si ustedes dicen voy a hacer algo, es porque lo van a hacer. ¿Está claro? Entonces, si lo van a hacer, tienen que planificarlo. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Qué necesitan? Es así como ese documento que les he dado, ¿no? Para que ustedes hagan su tarea, su... Sobre escogiendo el área. Allá lo voy a hacer. Entonces, tengo que tener esto, 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 esto. Tengo que hacer, tengo que tener una secuencia. ¿De acuerdo? Metas, tengo que tener metas. ¿Qué cosa voy a hacer primero? ¿Qué cosa voy a hacer después? Porque si no, no llegan, pues, no van a llegar. Y después, al final, no estén diciendo, es que no pude hacerlo porque salió así. Es que tuve un compromiso. Es que demasiado tarde. Es que... Bueno, la mediocridad, ¿no? Porque la típica mediocridad es que no hago... Ustedes escuchan a alguien y yo, particularmente, escucho a alguien decir, es que ya. Ya sé de qué pie coger. Sencillamente no planificó nada y no hizo ningún esfuerzo por lograr algo. Es la verdad que es así, corto y plano. ¿No? Es así. A ver, sí. ¿Y qué sucede? Acá uno no lo nota. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son así, pues. Pero si ustedes van fuera a un país, a países desarrollados, pucha, se dan cuenta que es completamente diferente. Es completamente diferente. Si ustedes no tienen metas, no logran nada. Sencillamente se mueren. En países desarrollados, el que no chambea y no gana su plata se muere, pues. Ya nadie le importa. No es como acá, no, me voy a vivir con mi familia, ahí tengo mi familia. Esa es la de latino. Países desarrollados, ¿no? Vayan a ver a Japón, a ver a alguien que diga, voy a vivir con mi familia, voy a ser y todo. De ahí mantenido. Olvídense. En Alemania, peor. En Estados Unidos, peor. En países desarrollados. Por eso son desarrollados, pues. Sálvese quien pueda, ¿no? Son países muy competitivos, ¿no? Y la competencia, justamente, para esa competencia, ustedes tienen que estar preparados. ¿Cómo? Teniendo metas bien claras, primero. Segundo, pues, dedicándose a eso. Dedicándose y dale con todo a las metas que han escogido. Porque las metas, yo no las escojo. ¿O acaso les he dicho, tienen que estudiar esto? No. Las metas las escogen ustedes. Y después simplemente ven, ah, ya quiero llegar a esa meta. Muy bien. ¿Qué cosa debo hacer para llegar a esa meta? Esa es la cuestión, ¿no? Y poco a poco, en su carrera, hasta en su vida personal. En su vida personal. Aunque parezca mentira. Tienen que planificarla. Yo les cuento esto. Miren, disculpen que les tenga que contar esto, pero. Miren, Miguel, por ejemplo, me dice, papá. Y yo, con una hija, me quedo. Así le digo, ¿y cuál es el motivo? No, pero a mí ni me va, ni me viene, honestamente. Que tenga uno, dos, tres, cuatro. Es su problema. Le dice, no, papá. Me dice, mira, a ver, a mí me gusta viajar. Yo soy un pateperro. Siempre soy un pateperro. Te gusta viajar mucho. Sí, papá, ¿cómo le hago con dos o tres hijos? Así de frente. No puedo. No voy a poder, sencillamente. Y a mí me da la comisión de estar viajando y volando por aquí, por allá. Entonces, me quedo con una y con una viajo con ella. Y con mi esposa. Y si no quiere mi esposa, no importa. Me voy con mi hija, porque entonces es otra mochilera también. La chiquita, ¿no? Entonces, tiene ocho añitos. Igual él tiene su mochile. Pará, ya no vamos. Ya está ahí. Y se embarca. Entonces, ya planificó, pues. Se dan cuenta. Entonces, no es casual, ¿no? Alguien le pregunta, ¿y qué raro? Y no, no quiere, pues. ¿Y con dónde lo aprendió? Venía la familia de Alemania. Y dicen, no, hay parejas que se casan. No quieren tener hijos, sencillamente. ¿Cómo que no quieren, sencillamente? ¿Por qué? Porque por lo menos son profesionales de alto vuelo. Quieren viajar por todo el mundo. Quieren hacer sus cosas. Tienen que ir a conferencias. Tienen un montón. No, no pueden dedicarse. Hacen su vida juntos. Se acompañan juntos. Viven juntos. Está bien. Están casados. Por lo que quieras. Pero no le da la gana, pues. Miren ese. ¿Qué tal pensamiento comparado con el latino? Que el latino, olvídense. El macho, macho, pues tiene que tener un montón de hijos. En fin. La idiosincrasia de nosotros es diferente, ¿no? Pero hasta eso lo planifican. Está planificado. O sea, no es casual. No es casual. Porque alguien puede decir, no, casualidades. Sí. Dios lo habrá querido, como dicen acá. Pero no. Está planificado. Todo está planificado. Esa es la forma como logran sus objetivos. ¿Ven qué cosas van a hacer en su vida, no? Es así, ¿no? Aquí, acá está vela. Miren, cuando le digo pata de perro, no es exageración. ¿Qué ven ahí? Chicos. ¿Tastillo chino? ¿Dónde está? China. En China. Sí. De vacaciones. Imagínense. Con su papito. Y su mamita se fueron. Y así. La he pasado por Rusia. A mí igualito me mandó fotos de Rusia. Que no sé qué. La otra tuvo por Egipto, por Dubái. No sé dónde se fueron. Y así, ¿no? Le gusta viajar por todo el mundo. Y listo, pues. Acá. Total es su vida. Pero lo planificó así y lo hace así. ¿Quién lo va a juzgar? Nadie. Es su vida, ¿no? ¿A quién perjudica? Nadie. Entonces, como le digo, la cuestión profesional. Ustedes tienen que. Tienen que pensarlo bien. Meditarlo bien. Su vida personal. Todo. Tienen que planificarlo. Porque si no lo planifican tarde o temprano. Una metida en pata. Alguna cosa que. Y después ya están tratando de justificarlo. No. La vida es así. Dios lo habrá querido. ¿No? El destino. No. ¿Qué destino? ¿Qué niño muerto? Cada uno escoge su vida. Y la hace. Igualmente yo también igualito, ¿no? Escogí mi vida, mi destino. De hecho, es lo que me ha dado la gana. Pues, ahora estoy cómodamente. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Quisiera escuchar sus comentarios, ¿no? Estamos acá ya entre adultos, ¿no? A ver, Renzo, ¿qué me dices? Renzo Malca. ¿Estás por ahí? Quiero, buenas tardes. A ver, ¿qué me decís? Como ustedes mencionan, tener metas a corto y largo plazo es lo que te va a ayudar a conseguir objetivos. Como otros objetivos que te van a poder ayudar a surgir tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, como nos has estado comentando y aconsejando. A ver, ¿quién más está por acá? ¿Está nuestra delegada? Sí. A ver, ¿qué me dices de los comentarios últimos que he hecho? ¿Sobre la planificación? Sí, voy a esquina. Bueno, yo creo que hoy por hoy casi la gran mayoría de la juventud ya está planificando mayormente su vida. O sea, es muy raro de que se encuentren jóvenes que ya quieran ser padres a una edad de 25 o 23 años. Ya lo están postergando bastante prácticamente pasando hasta los 30. La gente quiere estar todavía pensando en su carrera o en su manera personal de crecer cada uno. Un crecimiento. Claro, ¿y qué me dice de las metas que uno debe tener? Las metas de por sí es, creo que desde casa ya se inculca, dependiendo al entorno familiar que uno tiene. Y si no lo encuentro en la familia, pues creo que también depende mucho en la escuela o en el círculo del entorno de amigos donde te vas a rodear. Entonces, siempre va a haber metas, yo creo, de que ya sea el rumbo profesional o tal vez no su ámbito no sea el rumbo profesional, sino un rumbo más de negocio. Y está bien, o sea, es porque va a lo que le gusta, ¿no? Cada uno va caminando a lo que le gusta. Sí, y eso me da el pie justamente a un punto muy interesante. Hay chicos que no son para universidad, definitivamente. Ustedes los habrán visto en el colegio, no son para universidad, pero pueden ser para negocios, ¿no? Son habilidosos para negocios. Entonces, como decía, tenía amigos porque no vendían a su abuelita porque estaba muy vieja, ¿no? Y nadie quería comprarla. Pero son tipo negociantes, 100%. Y si tienen buenas metas y saben conseguir esas metas, ¿y si se hacen un platal como negociantes? Claro que sí, por supuesto. Sino que aquí existe el prejuicio de que no tiene que estar la universidad. No olvídense. Allí en Estados Unidos, ¿por quiénes estudian en la universidad? O porque es muy rico, o porque es muy inteligente para conseguir una beca. Solamente personas ricas pueden estudiar allá. O deportistas calificados a nivel olímpico, pues, que le dan todo. Pero la gran mayoría no estudian en una universidad. Se dedican a negocios, a otro tipo de actividades, ¿no? O también manualidades o cuestiones de, por ejemplo, oficios, ¿no? Carpinteros, electricistas, y ganan muy bien. No hay ningún problema, ¿no? Claro. Pero esos sí se capacitan, pues. O sea, no es acá formación chicha. No, no, se capacitan. Entonces, trabajan para compañías o trabajan independientemente. Son profesionales y tienen un oficio también y ganan muy bien. Tranquilos. No hay ningún problema. Pero tienen metas. Esa es la diferencia con nosotros. En países desarrollados la gente tiene metas. Sabe lo que quiere. Ese es el punto. Acá no, porque tiene... ¿Qué sucede? Miren, en países desarrollados, edad de 15, 16 años, ya el chico va a ser prácticamente independiente. Y él se va a vivir con su pareja, se va afuera. ¿Qué le importa? No es como acá, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Allá están viviendo así. Saludan a su papá por teléfono el Día de Susanto, el Navidad, y nada más. Cada uno hace su vida, ¿no? Es su propio mundo, ¿no? Muy diferente, ¿no? No existe esa relación familiar como acá. No existe, sencillamente, ¿no? Saludan a su papá. Sí, saludan. Feliz cumpleaños, papi. Nada más. Nada más. La mesa de mi madre estaba conmigo, pues, descansada. Y como yo, en Chome, ¿cómo puedes estar tranquilo? Así, mira, está por Europa y ni siquiera sabes en qué país está. Es su problema. Se abre cómo se... Yo le he orientado y lo he preparado para todo. No hay problema que vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Pero en qué país está? No sé. ¿Dónde estará? Pues, ya sé. ¿Qué joder? Bien, pues, ahí correteando. Pues, así, chicos. Entonces, quería darles esta información, ¿no? Conversar con ustedes porque, miren, honestamente, a la final, esta última parte más importante que el curso, por Dios, es porque es lo que les va a dar, digamos, así, la formación. Y es importante que lo conversen entre ustedes. Hay amigos y amigos entre comillas. Amigos entre comillas es para divertirse, para ir unos tragos, en fin. Pero para conversar cosas ya de peso y de qué cosa van a hacer, hay que escogerlos. Espero que les haya sido útil la conversación, la charla que hemos tenido, ¿no? Aparte de lo que hemos aprendido, digamos así. Ahora les voy a colar, como les digo, este asunto de los journals, en fin. Lo voy a poner ahí en el archivo para que ustedes lo consulten en el momento que desee. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos, antes de terminar? Cinco minutos antes, ya está avisándome la pantalla. A ver, chicos. Cristian, ¿qué? Sí, dime. Me he echado a recordar mucho a mi padre cuando me conversaba mucho de esos temas. Él es filósofo de católica y me acuerdo cuando yo tenía 12 años así, me levantaba muy temprano, pues, y me acuerdo que me decía siempre piensa en hacer algo productivo, ya que tú eres un joven con energías, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que tú mismo tomar iniciativa. Me decía, yo ahora recién lo entiendo, obviamente. Niño, no, 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 pues. Claro. Entonces, me decía, lee. ¿Por qué no lee? Me decía. Papá, pero no me motiva mucho, le digo, no leer. Y me acuerdo que me tenía años tras años hasta tener casi 18 años, más de cinco años que me decía eso. Y bueno, yo le agarré una costumbre a la lectura también. Y me decía siempre que nutra... Con buenas cosas, de información, de lo que me guste, la cabeza, ¿no? Que siempre esté estudiando algo que me nutra, académicamente hablando, que me proyecte mi vida. Que me fije una meta y que yo haga una planificación para llegar a eso y para que lo haga realidad. Y es importantísimo, creo, planificar. Sí, es muy importante. Es mucho mejor a alguien que sale de una entidad o de un instituto educativo o de la universidad y a ver qué pasa. Vamos a ver a dónde me lleva la vida. Es totalmente diferente cuando uno se hace paso a paso realmente que quiere. Y este es el momento, creo yo, porque estamos en cuarto año. Todavía nos falta un año más, incluyendo de acá hasta marzo que termine todavía el año académico. Y ahí, por ahí, más de un año y medio, ya con todo, con todo, dos añitos ya, más o menos, ¿no? Para poder nosotros ponernos a pensar un poco más y a reflexionar de lo que nos pasa. Porque es verdad, hay mucho prejuicio social. Que si no estudias, ¿qué vas a hacer? Que si no haces esto, entonces que no vales la pena. Cada uno decide hacer con su vida lo que cree más conveniente sin hacer daño a los demás. Eso también es importante. Uno puede ser muy productivo, trabajador y hasta puede encontrar, capaz, una oportunidad en un trabajo y crecer. Y capaz no llego a la universidad. Y puede ser espectacular y puede ser excelente, trabajador, supervisor o superior o lo que fuera, claro. Planifica. Entonces, se planifica muy bien. Entonces, creo que ha sido bueno lo que todas estas cosas que usted nos aconseja. Hace mucho, al menos en mi persona, me hace mucho pensar y me hace reflexionar en mi vida, profesor. Y eso es algo que... Me alegro, me alegro. De eso se trata justamente, ¿no? Y tenemos tiempo. O sea, estamos al tiempo, obviamente, es correcto, antes de terminar la carrera de ingeniería pelea. Y tienen ese trabajito que les dejé, pues ahí está todo. Si tú lo has leído con cuidado, te das cuenta que ahí está todo. ¿Cómo planificar una carrera? Ahí está. ¿Qué debo hacer? Y lógicamente dependerá de qué cosa es lo que uno pretende. ¿Hasta dónde quiere llegar? Ok, chicos, entonces ya me está avisando la pantalla de que estamos terminando. Sí, pues cuatro y medio. Entonces, la próxima clase ya vamos a desarrollar otro tema. Y no se olviden ir también avanzando su trabajo que les dejé. ¿De acuerdo? Porque ese trabajo es el más importante de su vida profesional. Yo sé lo que les digo. Por algo se lo digo, ¿ya? Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima. Y, ah, la delegada, por favor, me trae la lista de nuevos alumnos para poder anotarlos, subirlos acá al grupo, digamos, de Teams, ¿ya? ¿Está bien? Ya, ingeniero, sí, justo ya les estoy comentando ya para que me puedan... Sí, 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 me mandan a seleccionar como la vez pasada y sencillamente yo los agrego a la clase, ¿ya? Ya, perfecto, ingeniero, hasta luego. Ok, listo, ya nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.